¡Ahí! Ahí. Así. ¿Crees que le vas a atacar a Pijay? Entra a mi barra libre, hay paliza y también funciona Y le lo relleno con un poco de alcohol Porque sé que te gusta, oye, te meto alcohol También hay el forex, aunque le dices es por Ares Pero tranquilo, eh, mis temas ladrillos no saben Yo me traje porque somos sí Y así es la cosa, tengo proja pa' matarse a ti La charina te vuelve a dejar azul Con la misma y verás el cielo es vivo Es el ritmo que te mata El chico es un niño rata Y no me gana, el mundo regresa Mañana no rima con masa Pero el bicho porque igual sabe que te mata Y un poco más falto mata Tengo el talento final y que tú eres un niño rata Todos, todos, eh, 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 eh El chico es un niño rata El chico es un niño rata Yo no lo creo que es mixto de laите Te falta ¡Tiempo! Fuertes aplausos para el campsito de Kiwi Hey, de arriba es el barco y vuelta y vuelta y vuelta Y es elофce en ese truco 2.1 y elофce pensare que esto es inconcierto atento a las consecuencias hoy que se lo siente quiere ganar que no me miras eso es cierto, pero tranquilo mi chico vas a dormir después de estar desierto yo soy guiño rájica y tu guiño méxico no te comienzas desde el disco a mi eres aña bro y encima me miras preso pero te conozco, eres mi chico se parte de esto, a ir de este el calvario, adiando los sueños un rayo que te mata como un escenario te vas para atrás, te vas pa'l lado contrario no sabes como escaparte de este escenario tranquilo, tranquilo júpilo, di lo que quieras te me gusta la saliva espera, mi corrima más sencera será que no quisiste ganarte, pero no eras capaz de ganarle a mi hera ella es la primera, te ha matado a ti y antes dilema a mi matriquera eres una rapera, pero no porque te venda porque vende tramas allá afuera no confundas, coye rapera eres te conozco, la luz de mi hermana pero te voy a recordar tu tienes un collar, al igual que yo oro, te perforo, vine a choro contigo ma y yo tu eres yo manuel voy a bajarte el ego tu quise que eres bueno, pero yo soy fuego como este manejo de ti comparto el medio y el ego claro, claro claro, claro no puedes venir yo si se competir aunque tu lo quieres aunque te pegues aunque no te pases llegue, no vas a dejar a este lleve yo el deber lo tuyo que te va a hacer lo mío pero yo tengo huevo para afrontar el desafío si va jugando fuera contra mi yo me hubiera perdido es que si, que si, que si te doy otra sí, que si, te disparo y eso que me es más caro que eres energía, pero yo estoy despierto ni dormido estoy jugando por algo que si consigo porque lo he querido porque lo he sufrido me voy a buscarle a ti y me digo estás bendecido es que te vengo la rata y eso que tú eras mi pata no me importa si me haces a la rata te voy a dejar enamorado que tú casas es que te vengo la rata te vengo la rata y eso que tú faltas ya estás grandazo que te compre una pinata siempre pongo lo mismo y como contigo lo que le falta es vivir pero no se preocupes pronto que yo tenemos su poder TIEMPOOO Ya 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 inicia este cortometraje un tramo cortometrajes para frenarte el dule porque así es acapélago que te duele el mensaje y así no pongo nvase sigues con el maquillaje. Tú no suenas bien ni viniendo cuatro horas antes de la prueba de sonido. Porque eres muy malo hermano, tú no tienes el talento, solo eres un convertido. Tú dices yo miro para arriba y Dios me dice que está bendecido, pregúntale a quien está más arriba, que soy yo, así que soy yo el que decido. Me dijo pregúntale arriba que soy yo, yo soy el que decido. Le fui a tercer cielo, le pregunté a tu jefe y me dijo este nuevo que está despedido. ¿Por qué? Por el creído y porque el ángel celestial no es digno ni presumido. Ok, ok, sí, yo era un ángel, tenía las alas de una paloma y estaba en el tercer cielo bendecido. Me despidieron porque era un convenido, pero me traje todo el cielo conmigo en mi unido y tú me traicionaste traicionero porque me relataste contra el papá obrero. ¿Cuál papá obrero? ¿Tú qué estás diciendo? Primero tienes un hola, luego tienes recuerdos. No te hablo del cielo y tampoco del infierno. No soy grupo pey, pero creo que me mata en medio de la verga. Ok, sujeto. ¿Cuántos años tienes? Cuando llegues a 97 me llamas que yo mi mujer lo canquete. Si no me canas el jefe, ¿quieres que eres bueno? No te rías el jefe que te mato. Yo tengo el planeta que no eres el mundo. Wow, wow, wow. El rap es diversión para toda la gente Espero que hagan lo mismo cuando te pasan los dientes Me pasan los dientes, me pasan los dientes No estás experimente, yo puedo sonriente Y aunque digas entre esto hay tu límite No hablas la boca, es la pena y te explique Hablar de que sea alto, reviviente Adelante a la parte hueca de este diente que tienes al premio Yo podría ser tu referente Pero me conformo con ser un ser común y corriente Como mi corriente, pero el camarón se vuelve Se lo llevo a la corriente y crees que cabello siente Estás mal, por eso no tienes ingenio, es general Pues lo mando en el imperio Este camarón se lo llevo a la corriente Pero tú eres más huevón porque el aire a la corriente Que tal vez se entera de que el de gente Ha volido a tener la matrícula Entre, entre, por eso es paciente Que si lo lleves, por eso es creente No eres oponente ¿Dónde está tu nivel? ¿Está ausente? Mejor a más hombre, necesito dos oponentes ¿Dónde está mi nivel? ¡Ausente! Y yo ya lo sé, lo sabe toda la gente Pero no quiero ganarte porque eres oponente Si no, porque no las hayas para pararte en la corriente No eres fuerte, no quieres ser fuerte, no puedes famoso Porque frente a mí, siempre es un gofoso Así que caigas y conviértete en un poderoso Porque por mi madre no te doy mitad el pozo Porque por mi madre no te doy mitad el pozo Y con una patada que me intercente Tú no eres de teniente En mayo le digo que no eres mi intercente Habla por pata como se explica Dicen que me actualizas en mi vida ¿Dónde estás así? Eres dinamita Luego dice, sí eres mi amigo Era mi amigo, era bronquita Era mi amigo, era bronquita tontería No me gana que suplique en este día Ésta me te diga, ésta te fría María Pero esto es mi papá, mi hermano es tu hermana ¡Tiempo! ¡Fuertes aplausos! Fuerte, 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 fuerte Su madre me está ganando por 500 veces ¿Sabes qué? Me tengo un betel Es sano, es su hermano Así que si tu hermanito menor lo hace No se lo prohíbas, motívalo Llévalo a las pobidas, acompánalo, apóbalo Gracias tu hermano A Steve se le hace merecedor De lo que es Criminalar hermano Fuerte aplausos para Criminalar Y también A nuestros amigos del Danny Rapper Store Que nos están apoyando con un par de politos Así que fuertes aplausos para Danny Rapper Store señores Fuerte, 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 fuerte Así que Bueno, eso fue todo Muchísimas gracias De parte de la organización De todos ustedes Nos vemos Hasta la próxima